hola a todos mis jóvenes caballeros espero que estén bien que te pasa un día hermoso el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito sobre la diferencia de las rarezas o sea de los personajes de la realiza de los personajes es bounty festival scout ex etcétera que salieron el 2021 y el 2022 más o menos para comparar y ver si en el 2022 hubo más cantidad de personajes o en el 2021 hubo más bueno primero esto lo saqué más que nada de reddit de una publicación que comentaron los diferentes diferentes estadísticas de los personajes que salieron en el 2021 y 2022 no vamos a comentar los personajes que salieron más que nada vamos a comentar la cantidad de personajes de diferentes realizas que salió 2021 y el 2022 así que bueno vamos a empezar primero con los bounty festival este año el mejor dicho el año pasado aún me cuesta pensar que estamos 2023 el año 2022 salió 20 personajes bounty festival y en el 2021 salió un total de 16 personajes punto y festival o sea en el 2022 hubo un total de cuatro personajes bounty festival más que el 2021 ahí sí ahí está bastante bien a eso muy buenos resultados la verdad luego vamos a pasar a los personajes de step o sea los personajes que se pueden considerar como los scouts los típicos que conseguís con los cofrecitos formando la tienda exchange etcétera en el 2022 hubo un total de 11 personajes scouts y en el 2021 hubo un total de 23 personajes scouts o sea un total de 12 scouts más que en el 2022 ahí en el 2022 bandaisito no no quiso poner tantos scouts no sé por qué pero bueno hubo mucho menos que el año pasado pero bueno no pasa nada y bueno después tenemos ahora sí los personajes ex los personajes ex en total salieron cuatro personajes ex chicos y en el año 2021 salió también cuatro sean los mil 22 2021 se emparejaron los ex no sé qué va a pasar este año el 2023 ya estamos empezando el año llevamos 11 en el momento que estoy grabando el vídeo este 11 de enero así que ya tenemos dos ex así que se pueden venir hasta dos ex más y ya superaríamos la barrera y todavía nos queda todo el año no sea todo el resto del año el aniversario o sea hay bastantes cositas hay bastantes ex que pueden venir este año así que ojo chicos y bueno después pasamos a los personajes de unidades de eventos a esos personajes que nosotros podemos conseguir en el esos personajes que nosotros conseguimos en los eventos por ejemplo el de adiós suerte y bueno algún el otro luffy de de la película nueva de film red etc bueno total hubo un total de tres unidades que conseguimos con eventos en él y en el 2021 hubo un total de dos personajes de eventos o sea en el 2022 en total hubo un personaje más que en el 2021 ahí está bien está bien pero una cosa que banda y citó está olvidado y son los personajes de cohesivos en el 2022 no tuvimos ningún personaje para conseguir con las colas ahí banda y ahí le pifió bastante ahí estuvo mal no nos dio ninguno podría habernos dado alguno pero no ninguno y en el año 2021 ahí todo tuvimos por lo menos un personaje que se podría conseguir con colas que creo que era bon clay bon clay y el último personaje que agregaron que se puede conseguir con colitas así que bueno eso es una lástima ahí banda y lo tiene totalmente olvidado la teta de colas bueno agregaron los cards pero no 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 está buena del todo la tienda de colas tendrían que meter algún otro personaje más para poder conseguir así que cuando te salgan personajes vale la pena porque puedes conseguir un personaje de la tienda de cola y bueno chicos eso serían en total todos los personajes que salieron en el 2022 a comparación del 2021 en total serían 38 unidades que salieron en el 2020 y en total son ocho unidades menos que los dos últimos años sea contando 2021 y el 2020 chicos no sé qué les parece a ustedes para mí sí siento que bueno en bunt y festival hubieron muchos personajes y todo eso no pero se pasaron un poquito con el tema de scouts lo dejaron un poquito de lado bueno al final de año ahora estuvieron agregando bastantes personajes de scouts y bueno también hay que pensar que muchas unidades que agregaron también que lastimosamente son personajes exclusivos que no sabemos si van a volver a meter los que son personajes relacionados a la película está de film red y también a boda hanko que la metieron también ahí y bueno después a otros personajes enemigos etcétera diferentes películas o sea metieron muchísimos personajes exclusivos ojalá que por lo menos lo metan a futuro vuelvan a meterlo porque para meter tantos personajes exclusivos es únicamente conocer una película de one piece que recién salió la de film red tenemos que esperar tal vez como dos años más para que salga una película de one piece nueva o tal vez el año o este año bueno ojalá pero no dudo mucho la verdad tal vez el año que viene pero no me gustaría que metan un banner exclusivo para los películas de ser personajes de películas y no hay personajes exclusivos todos podemos conseguir a todos los personajes no tenemos que esperarnos para que salga una película de one piece pero bueno chicos estos fueron las si las estadísticas de los personajes que han salido en one piece bounty rush en el 2022 a comparación del 2021 y bueno que les pareció chicos les pareció bien les pareció mal este banda está yendo por un buen camino este año tiene pinta tal vez de que puedan meter mucho más personajes y superar tal vez el 2020 2021 y 2022 de que les parecen chicos por favor déjenme en la caja de comentarios y nos vamos para la próxima hasta luego mis jóvenes caballeros y y y y y y y y y